Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo un nuevo juego que se va a llamar Torta en la Cara. Y para hoy tengo un invitado muy especial, Nicolás Pérez. Esto es un gran reencuentro, teníamos como 4 o 3 años sin vernos. El destino nos puso aquí otra vez. El destino y bueno, un mensajito de texto. Tengo que decirte que estoy muy feliz de verte, estoy muy feliz de estar contigo aquí y que me hayas ayudado con muchas cosas, o sea, desde que entró a esta casa, me ha ayudado con todo. Vamos a editar tu vídeo, vamos a ver la resolución de tu vídeo, el sonido. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ahorita estoy trabajando más en la parte de producción. Como todos saben, él es hijo de Vladimir Pérez, el productor de la serie Somos tú y yo. En el cual yo participé y Pábala también. Y ahí nos hicimos amigos. Yo estuve estudiando la universidad por acá y ahorita, ahorita. Pero estuviste en Orlando, ¿no? Primero. Estuve en Orlando estudiando cine, todo lo que es detrás de cámara. Y ahorita estoy retomando la parte de actuación. ¿Tenías tus estudios? Sí. Viendo más o menos y encaminándose a ver qué trae Miami para uno. Sí, bueno, uno hay que experimentar. Te deseo muchísima suerte y yo sé que sí lo vas a tener. Vamos a empezar con el juego de hoy que se llama TORTA EN LA CARA. No sé por qué ese título no me gusta ya. ¿Por qué sabes qué vas a perder? Y hemos decidido, como en muchas redes sociales, en Instagram, en Twitter, nos han comentado los dos muchas cosas sobre Somos tú y yo. Que hagamos comentar sobre Somos tú y yo. Que hablemos de Somos tú y yo, de otras cámaras. Y hemos decidido jugar TORTA EN LA CARA con preguntas de Somos tú y yo. Así que van a ver 5 preguntas externas para mí, 5 preguntas externas para él. Pero creo que tienes que explicar primero qué son externas y qué son internas. Es lo que voy a hacer. Ellos me tienen paciencia, ¿verdad? Para ver tus videos. ¡Cállate! Prosigo. Ajá, prosigue. Van a ver 5 preguntas externas para mí, 5 preguntas externas para él, 5 preguntas internas para mí y 5 preguntas internas para él. ¿Qué significa la palabra externas? Externas es lo que ha pasado detrás de Somos tú y yo, que no tiene nada que ver con la serie como tal, los capítulos. Básicamente cosas privadas de los actores. Y 5 preguntas internas para él y para mí. ¿Qué significan que tenemos que hablar de Somos tú y yo? Preguntar acerca de Somos tú y yo, la serie. La historia, la historia. Cosas que pasaron en la historia de Somos tú y yo. Exactamente. A ver si tenemos buena memoria y podemos recordar qué ha pasado. Yo sé que yo sí. Yo sé que tú no. Yo sé, yo sé que no sé nada. La primera ronda va a ser las preguntas internas y la segunda ronda va a ser las preguntas externas. El que no responda bien correctamente las preguntas se va a llevar un tortazo en la cara. Con crema, chan. Sí, bien. Voy preparando la mía porque yo no te puse las preguntas fáciles. Yo sí la puse fácil. Vamos a perder. Y quien adivina la pregunta no se va a... Ah, me estás dando miedo. Y quien responde la pregunta correctamente, la persona que hizo la pregunta se va a llevar un gran tortazo también. Yo te hago una pregunta a la cual sé la respuesta. Y si tú no la sabes... ¿Torta en la cara? Te toca el crema. ¿Preparado? Bueno, dice uno. ¡Empezamos! ¿Primero yo? ¿Estás más primero? Ay, no. No, tú te la sabes, tú te la sabes. Espera, no me la vayas a pegar tan duro, no seas mala. No te conozco. ¿En qué concierto tuvimos que cancelar parte de él por la lluvia? ¡Ah, qué fácil! ¡Qué fácil! Dile primero, dile primero. ¡Valencia! ¡Sí! ¡Échalo, échalo! Ok, creo que me jodé. Ok, voy preparando. Esa es la mía, vengo yo. Ok, toma tu. Vamos. Toma tu plato. Eso. ¿Cuál es que estamos haciendo las externas? Creo que esta no te la sabes. Creo. Yo creo que sí. ¿Cómo se llamaba el canal de televisión que teníamos Juan Carlos, Alfredo y yo? ¡Nueve! ¡Bate TV! ¡Ocho! ¡No, mire! ¡Bate! ¡Siete! ¡Bate TV! ¡Bate! 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 ¡Bate TV! ¡No! Bate. ¡Bate! ¡Bate lo ¡Bate! ¡Bate papá! ¡Bate! 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 No te deciden 5. ¡Qué malo! Dile! ¡Dile! Tres, dos, uno Zumba TV Nooooo Pero ¿quién se llamaba Bate lo TV entonces? Date se llamaba la radio Claro, eso lo sé Bate lo TV lo inventaste tú No, porque yo sé que vio como un bate Loca, loca, loca What? ¿Quién se cae en una pasareta de Bob? 10, 9 9 Conchale Así Por el ladito para que no se vea Suavecito ¿De qué tenía un diario Rosangela en la segunda temporada? Tenía un diario 10 ¿De qué era el diario? Era el diario de moda No, era el diario de los chimes somos tuyos De los chimes Y no le echaste nada, así que te tope ¿Preparado? No Piedad ¡Dale! ¿Qué parte de piedad? No entendimos Ok, no puedo Ok, no Chama Olvídalo Estoy en guerra Ok ¿Por qué Victor se fue a Valencia de repente? No No, Victor nunca volvió a Valencia No, no, no ¿Por qué se fue a Valencia? Dios mio santo ¿Por qué te fue a buscar a ti? No No, no, no No, no, no Esa ya tiene mucho Victor fue a buscar a su mamá Por arriba, por abajo, por el pelo Por el pelo, por el pelo Por el pelo, por el pelo En la academia somos tuyos No, hola ¿Y eso no se lo saben? ¿Y Victor, Richard? Yo si me lo se Música y ritmo Música y canto Música y talento A Eso no es mi l black Esa no ha 먹는 la verdad ¿Qué color de camisa no utilizó Sherry? En ninguna temporada Negros Ok, lo sé No lo sé Yo sé Una larga relación de amistad No se pongo la atención Que me ahogo, que me ahogo En la segunda temporada ¿Quién tumbó a Jorge en la regata? Yo sé quién 9 Humberto Toma ¿Preparado? Toma aire ¿Dónde está la servilleta? La servilleta ¿Cómo le decía Vanessa a Juan Carlos? El espaguetico Todo el mundo sabe esa pregunta No se me ocurría más nada ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La heladita que no tenía Y eso me quedó pegado Ok Es que aquí va a llevar torta Pero lindo ¿De quién estaba enamorado mi personaje Al final de la primera temporada? Yo sé, de una chica que se llama 7 Es una chica nueva 6 El hombre 3 No sé quién es 2 Daniela Gabriela Valesca Valesca Yo sabía que iba por ahí ¿De qué color era el vestido de Yelitza en los 15 años de Rosemary? Morado ¿Cómo sabes eso? Tengo buena memoria Dale 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 ¿Qué buscábamos en el elenco? ¿Te acuerdas las escaleras que estaban para los camerinos? Sí ¿Te acuerdas que a veces nos sentábamos con un grupo grande? Sí, sí ¿Qué buscábamos en esos momentos después de la hora de comida en nuestros teléfonos y cada uno decía algo? Yo no estaba ahí 9 ¿Qué buscábamos en esos teléfonos? 6 5 ¿Qué buscábamos? 4 3 Yo no sé ¿Twits? 2 1 ¿Twits no existían desde entonces? Es verdad En nuestra época que no existían las redes sociales y los teléfonos que teníamos eran los motorola Señal No, no buscábamos señal Buscábamos chistes para echarnos los unos a los otros Es verdad Y el que encontré el chiste más malo, que normalmente era Victor, el dato curioso, ganaba Como yo ahorita, por ejemplo Como era la canción Mata de Coco, que cantaban Sorbelis, Maferpita y Paola en Somos tu y yo Era Mata de Coco, Coco, Coco Los caminos Mata de Coco no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía No son como imaginaba No sé si la sepas Posiblemente sí Si te la sabes, ten piedad porque te la estoy regalando ¿Qué se ponía Hendrick en las piernas para evitar ser picado por agua mala? Papel plástico Yo soy generoso ¡Paola! Tengo una, te voy a... Mira, no vamos a poder terminar la pregunta porque te voy a llenar La cara de esta cosa ¿Quién era la más despistada? Ay, papá Ya va, espérate 9 8 7 4 3 2 1 Mandy 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 8 7 8 9 9 9 10 11 11 12 10 12 14 16 15 16 16 15 16 16 15 16 16 16 ¡Dos! ¡Ay que nos lo regalábamos, nos lo regalábamos, nos lo regalábamos! Nos lo regalábamos en el escenario Me acuerdo, me acuerdo de eso En los conciertos siempre nos regalábamos porque, bueno, sobre todo cuando llovía Para decorar la tarima, producción forraba el piso en papel contacto Y la lluvia hacía que eso fuera una pista de hielo básicamente Exactamente A mí me pasó una vez en la ocasión esta de los reyes de las olas Había una parte que tú tienes que brincar y que je, je Y yo me cruzaba, me acuerdo con Víctor, nos cambiábamos de fila Al público a medio metro de distancia aquí, en primera fila, y yo, je Tuna, tuna, tuna El público que estaba atrás mío, me vio clarito No, y muchas gracias, a mí también la pasó, a mí también la pasó Yo con Gustavo, como que siempre teníamos demasiada energía cuando terminábamos Y teníamos que salir los dos juntos hasta el principio de la tarima Y nosotros siempre, cuando viábamos, nos íbamos así como Como si fuese una pista así, caíamos de pecho y todo así Y volábamos Ustedes se lanzaron pero con todo y casi se salieron de la tarima Casi todo el mundo se cayó por lo menos una vez en tarima Casi, ¿Cheri también se cayó? Bueno pero Cheri se cayó detrás de tarima Me traje a mi malapobre ¿Tú por qué? 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 ¿Tú por aquí? Ya, 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 ya Ya va, ya va, ya la boca ¡Aaah, qué asco! ¿A quién nos enrollaron con Tirro, Plomo, es los Camerinos de las mujeres de Somos tuyos? A las nuevas de la segunda temporada, ¿no? ¿Que lo hicieron como iniciación? Claro 6, 5, 2 A Gustavo Gracias Gustavo ¿Por qué fue que lo enrollaron? No sé lo que lo enrollaron Los de la primera temporada, cuando entraron los de la segunda Le hicimos como una iniciación A mí nunca me hicieron nada A todas las enrollaron Había un pilar en el centro del camerino De las mujeres, en una columna Y las enrollaron con tirro el lobo Yo me acuerdo, Gustavo vino a enrollar a mí Y vino María Beatriz ¿Tú te acuerdas? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué haces? ¿A qué persona del elenco le dio Apendicitis en la Primera temporada de Somos tú y yo? 7, 6, 1 Víctor, Víctor, fue Víctor Si ustedes ven o vieron O van a ver, o van a volver a ver La primera temporada de Somos tú y yo Chándote Si eres falta de respeto ¿Tú crees que la vida es un juego? ¿Estás preparado? Yo sí No quiero, no quiero, no quiero Deja las manos Nicolás Pérez De verdad, eh Ok No, es una traición ¿Quién le ofreció a Paola, o sea a mí Un pedacito de samba Mientras estábamos en plena grabación? Este es un buen cuento, sí ¿Tú te lo sabes? Claro Creo que todos en el elenco nos lo supimos en su momento La que te ofreció el chocolate Fue la señorita Vanessa Suárez ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Tú estuviste como llorando por ese tramo como por dos semanas Es que es horrible Lo que pasó después de comer el chocolate es lo que hizo famoso el cuento Paola tenía como un mes y medio en dieta Las personas que conocen, han trabajado O lo que sea con mi papá y el equipo de producción Somos tú y yo saben lo intensos que era Con la cuestión de la dieta, la dieta, la dieta Viene Vanessa de repente un día ¿Quién sabe qué estaba haciendo ella con esta samba? Viene Vanessa y le dice a Paola como Pau mira, tengo esta samba así que estoy un poquito Cometelo, dale Dale Pau que nadie está viendo, dale Pau le dabas y digo Bueno... Ok Yo acepto que me voy a comer esa samba Pero como simultáneamente cuando yo me estoy metiendo la samba a la boca Y la estoy masticando Entra mi jefe, o sea, Vladimir Pérez O sea, productor de la serie, o sea, padre de Nicolás Pérez Entra por ese pasillo y me ve comiéndome esa rica samba La pregunta es ¿Qué no me dijo? Eso fue... Yo tiré la samba Yo tiré la samba Lo peor es que Paola casi que... Pero es que Vanessa... ¡Vanessa no estaba! Me dejó su cabeza y que... Creo que adiviné tu pregunta Sí, lo adivinaste Sí, ¿verdad? Sí, lo adivinaste No... ¿Para qué voy a abrir la boca? Pero es que... ¿Para qué voy a abrir la boca, tío? Es que con esta persona así que... ¡Mani no se mueve! ¿Quién venía a pedirte de lo que sea que estuvieses comiendo todo el tiempo? Quiero decir, que si estaba comiendo un chicle... ¡Ay, dame! Si estabas comiendo un perulín... ¡Ay, dame! Siete... Bárbara Seis... ¿Cinco? Te acabas de comer un manito... ¡Sí! Casi que eres tú Cinco La persona que estabas buscando era Yelitza Yelitza Yo creo que tú no te sabes este cuento Yelitza Yelitza con todo el cariño del mundo Tú sabes que te quiero Pero era así de la bucia Al frente del estudio, nosotros grabábamos en Caracas Hay una heladería Estaba Yuga, no me acuerdo Alfredo, Cristian, creo que estaba Gabriel Luzcategui Había una gelatina Deje el par del cabello morada Que parecía como gelatina pero de comer Como que Yelitza siempre venía y decía ¡Ay, dame! ¡Ay, dame! ¡Dame! Entonces está muy obstinado Entonces ella siempre venía y te pedía lo que sea que estuvieses comiendo Entonces hice un chicle Tenías que partir la mitad del chicle Agarramos un potecito de helado Y agarramos la gelatina Y la pusimos y fingíamos que estábamos comiendo una gelatina Y todo el mundo y que ¡Ay, está buenísima la gelatina! Y es que el sabor de uva Y vino Yelitza obviamente No, hombre, cayó pero redondita Nadie pudo disimular la mirada Yelitza con la cuchara así Agarrando a la gelatina Y todo el mundo así Y cuando estaba a punto así Besando la gelatina La olió Se dio cuenta ¡Ay, estúpida! Y así te quiero ver yo Ok, ok, no, ok, no, ok, no Muchísimas gracias por ver este video y este juego con nosotros No te olvides suscribirte, darle like y comentar Y seguirnos en todas las redes sociales a Nicolás y a mí Suscríbanse por acá o por acá Ya no sé dónde está el botón de suscribirse Está aquí No, está aquí Está acá No, ya no sé dónde está Búsquelo Me espero verte pronto otra vez mi Paola Claro que sí Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad Con otro video del diario de Paola No se lo pueden perder Oye, se me agarra mal Ok, por favor Dios mío santo Dime qué está grabando Dime qué está grabando Dime qué está grabando por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor No tenemos ni siquiera la huevo por el momento No tenemos nada El pobre papel Este papel Nos descubrieron Sí, estamos grabando Nos ha pasado de todo Es cuando sabemos que grabamos Porque me muero Sí, 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 sí ¡Está grabando! Dios mío santo, gracias, páralo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!